Estamos cerrando el 2020 y en Proyecto Radio MX con sentido social queremos recordarte que está en ti el cuidarte y cuidarnos a todos. Quédate en casa, quédate en casa, relájate y diviértete con nuestra programación. Juntos saldremos adelante y tendremos un 2021 lleno de salud y éxitos. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, les saluda Jorge Escamilla H desde la sala de Proyecto Radio MX en un programa muy especial terminando el 2020 con toda la actitud a pesar de todas las adversidades y acompañándome como siempre mi querida Sandy Castillo. Muchísimas gracias Jorge y efectivamente les traemos un programa especial donde traemos invitados, bueno, que les van a encantar. Hablaremos de comida porque bueno, siempre durante la cena de esta noche nada como preparar un rico postre y les traemos un postre rápido, sencillo y económico. Exactamente, vamos a salir de lo tradicional, de la ensalada de manzana, de la ensalada de navidad, le vamos a cambiar un poquito y van a ver que les va a gustar mucho. Así es y bueno, también la música que no puede faltar porque a pesar de la situación que estamos viviendo, este es un día de fiesta porque todos tenemos la convicción de que este próximo año las cosas van a ser diferentes y poco a poco van a mejorar las cosas. Exactamente, inyectarnos de amor y buena vibra y qué mejor que nuestros amigos de viento y marea van a estar con nosotros también acompañándonos. Así es y bueno, no podemos dejar atrás los rituales. Sí, es un clásico. Efectivamente, el ritual de hacer a la medianoche para que nos vaya bien el siguiente año. Exactamente, aparte de las maletas para que nos vayamos de viaje, que si las lentejas, todo eso, algo muy diferente con una invitada muy especial. Y además con ingredientes súper prácticos, sencillos y que puedes tener en tu casa. Exactamente. Y finalmente, tendremos por ahí unas predicciones que nos van a poner, no sé si los pelos de punta, pero ya es alguien que estuvo aquí en la cabina, entonces sin duda alguna lo van a disfrutar mucho. Esperemos que sí y que bueno, que en esas predicciones salgan cosas muy positivas para este año 2021. Exactamente, pues con esto arrancamos, vamos a hacer una pequeñísima pausa y este es el programa especial del 2020, cerrando el año en Proyecto Radio MX con sentido social. Acompáñenos. Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedar seco al bote. Tanto recordar. Tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de vibrotismo que solo da una paz. Tanto recordar. Tanto recordar. que me cuesta tanto olvidar quince mil encantos es luchar sensatez. Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto. Me cuesta tanto. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Y hoy tenemos que agradecer y valorar muchísimo estar aquí. Estar vivos y poder celebrar en compañía de nuestros seres queridos. Valórenlos mucho, apapachenlos. Y pues nada, espero que el 2021 venga lleno de cosas positivas para cada uno de ustedes. Yo soy Ivette Nieto de Gala Deportiva y les mando un abrazo y muchísimos besos. Yo soy Gary de Enter Roomies. Y quiero desearte una muy feliz Navidad. Que la pases en compañía de todos tus seres queridos. Disfruta y comparte esos momentos. Quédate en casa y sigue las medidas de sanidad. Porque a mí no, señora, ¿eh? Y nos vemos el próximo año en Enter Roomies por Proyecto Radio MX.com Listo, pues ya regresamos. Estamos aquí en Proyecto Radio MX. Programa especial de fin de año de este 2020, recuerden. Y bueno, mi querida Sandy, algo que es básico también para estas fechas es sin duda el tema de los rituales. Y qué mejor que nos ayude nuestra invitada y experta del día de hoy. Así es. Yo creo que muchísima gente hacemos o dedicamos un tiempo a un ritual. Incluso el 100% de la gente lo hacemos porque las uvas, las tradicionales uvas que comemos a medianoche es un ritual. Entonces, el día de hoy traemos con ustedes a Charizard Tarot para que nos platique y nos enseñe a preparar rituales para este fin de año. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, pues como todos sabemos, ya lo mencionaste, el fin de año, los últimos días son súper propicios para empezar a prepararnos con nuestros rituales de fin de año. En esta ocasión, bueno, les traigo dos rituales que son súper prácticos, súper fáciles de hacer y más ahorita con la pandemia, que de repente nos es imposible estar saliendo para no exponernos. Bueno, pues lo vamos a hacer con semillas. Yo creo que todos contamos con semillas en nuestra casa. Vamos a ocupar una piña y también rápidamente les voy a mostrar un ritual para el amor, que también yo sé que a muchos es muy socorrido ese ritual del amor. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. La piña la traigo yo ya previamente ahuecada del centro. Se le tiene que hacer un orificio porque ahí vamos a ir introduciendo nuestras semillas. Vamos a poner arroz. El arroz es una semilla que nos va a ayudar mucho a tener relaciones sanas, ya sea amistosas, ya sea amorosas. Es muy socorrido el arroz para las personas que están buscando boda. Se utiliza mucho, mucho el arroz en los rituales. Y si no queremos boda, ¿lo podemos sustituir? No. No, te va a ayudar para tener buena comunicación y buena relación con las amistades y con la familia. Ok. Las hojas de laurel podemos conseguirlas frescas o secas para no salir. Ya ves que las guardamos en nuestra cocina. Puede ser de 5 a 10 hojas máximas de laurel. El laurel es éxito asegurado. La mostaza, semillas de mostaza. Estas atraen el dinero fabulosamente. Así es que en los rituales que tú sepas puedes utilizar semillas de mostaza porque también el dinero yo creo que todos lo buscamos, todos queremos. La lenteja, por ende, es abundancia. ¿Ok? Abundancia en todos los aspectos. Escuela, trabajo, proyectos, amor. Entonces también le vamos a poner lentejas a este ritual. La manzanilla. La manzanilla igual puede ser fresca o puede ser seca. Yo la traigo seca. La manzanilla es para aclarar dudas, para aclarar situaciones. Hay momentos en que de repente no sabes qué decisión tomar. Entonces cualquier ritual, cualquier velita que tú te puedes preparar con manzanilla te va a abrir los horizontes, te va a despejar la mente para que puedas tomar sabias decisiones. Y la canela, la canela de preferencia que sea canela molida, canela en polvo, es pasión, es amor, es entrega, es poder. Así es que en este ritual también le vamos a espolvorear canela en polvo. Y bueno, pues si cuentas con algún tipo de cuarzo, pequeños, yo traje aquí algunos cuarzos, es importante traer buena, buena, buena y darle buena energía a este ritual. Yo le voy a poner dos cuarzos. Los puedes enterrar aquí en donde estamos metiendo los ingredientes. Y bueno, pues rápidamente te comento. En esta ocasión yo solamente voy a meter una vela blanca. ¿Por qué? Porque mi propósito lo voy a vincular a una sola vela. Pero hay personas que quizá les gusta más meter más velas de colores. Sabemos que el rojo es para el amor, para la pasión. El amarillo es para el dinero. El color naranja es para el trabajo. El color azul es para los pensamientos, para la buena vibra. El color morado se está utilizando mucho, mucho a fin de año. Creo que es el más ocurrido porque es para energía, para transmutar, ¿ok? Para tener buenos propósitos y buenas metas. Y por supuesto, el color blanco que no puede faltar en este año, pues simboliza la salud. Yo creo que es un muy buen momento para desearnos salud y desear salud en general. Entonces, bueno, pues este ritual lo quiero cerrar con una vela blanca para la salud. La vamos a enterrar aquí. Obviamente puedes meter tú las velas que tú consideres necesarias. Pero podemos utilizar una vela blanca y podemos darle el mismo fin, el mismo significado. ¿Ok? Aquí por último, vamos a ver si se detiene la vela. Es que le pusiste demasiada salud y está muy alta la salud. Entonces, por eso como que se quiere desbalancear. Pero es lo que buscamos para el siguiente año. Así es. Le voy a poner aquí este nada más para que quede aquí un poquito parada. Yo creo que ahorita todos lo que buscamos más que cualquier cosa es salud en este momento. Sí. Bueno, pues le vamos a poner miel, ¿ok? Para cerrar este ritual. Por supuesto que yo sugiero que desde el momento en que estamos haciendo un ritual, siempre lo hagamos con pensamientos positivos. Claro. No dudemos. Hay que tener muy, muy buena actitud cuando hagamos los rituales porque obviamente esto estamos basando y estamos poniendo nuestra fe al momento de estar haciendo esto. ¿Ok? Por último, y como detallito, yo le pongo un poco de polvito de oro. ¿Ok? Y con esto vamos a cerrar nuestro ritual. También les aconsejo que siempre que hagamos rituales que tengan que ver con velas, las vamos a prender con cerillos. Nunca con encendedor, por favor, porque es de mala suerte. Entonces, siempre vamos a utilizar cerillos. Cerillos. Y rápidamente les voy a presentar otro... Antes de que nos comentas el otro ritual, ¿dónde puede conseguir la gente el polvito de oro? El polvo de oro, al igual que las velas, lo podemos conseguir en donde vendan productos esotéricos. En este momento, bueno, pues es muy socorrido. El mercado de Sonora está cerrado, no vayan por precaución. Pero en algunos mercados hay lugares donde te venden velas, productos esotéricos. Es súper, súper económico. Hay dorado y hay plateado. Ahí lo dejo a la elección. ¿No funciona la diamantina o es algo particular? No... Mira, sí le puedes meter diamantina, pero como decoración. Ok. No pasa nada, es nada más para hacer lucir más si quieres tu ritual. Ok, pero puedes meterle diamantina. Pero lo que funciona realmente dentro del ritual es el polvo de oro. El polvo de oro, sí. Y las semillas y la miel. Voy a pasarlo para acá. Ok, a ver. Gracias. Está un poquito pesado. Y rápidamente vamos a hacer el de manzana, que ese es muy práctico. Estoy poniendo yo aquí estas velas nada más para que vean el significado que trae cada vela para lo que tú quieras orientar tu trabajo. Y bueno, en esta ocasión para el amos. Bueno, traje una manzana igualmente ahuecada por el centro. Y como lo vamos a hacer para el amos. Yo aquí traigo un preparado. ¿En dónde está? Aquí. Un preparado que ya trae varias semillas, aparte algunas extras que no mencioné en este momento. Las vamos a poner dentro de nuestra manzana. Y aquí viene la parte buena. Vas a conseguir pétalos de rosa color rojo. ¿Por qué? Porque es pasión. Porque es amor. Es llamar a esa persona. Si es que muchos de ustedes no cuentan con pareja. Bueno, pues es una forma de abrirte los caminos para que llegue la persona adecuada a tu vida. O sea, si tú cuentas con pareja no te preocupes porque es una forma de fortalecer tu relación. ¿Ok? Entonces le vamos a poner a nuestro ritual pétalos de rosa roja. Los míos que traigo, bueno, pues ya están secos. Y vamos a poner una velita roja. ¿Pueden ser frescos o tienen que ser secos? Sí, frescos o secos. De las que siempre les da a su marido todos los días. De repente y las guardamos. Exacto. Se secan. Entonces la puedes utilizar. ¿Ok? Yo en esta ocasión le metí una velita roja porque también simboliza el amor. Y es algo que quiero que no me falte en el próximo año. Al igual vamos a utilizar canela, que la canela es fuerza, es sensualidad, es pasión. Entonces no puede faltar en una relación. Eso me interesa. Tú le puedes poner doble porción si gustas de canela. Ok. Y lo último vamos a sellar con la miel para que sea una relación dulce, una relación basada en armonía, en fidelidad, por supuesto en amor. Pero pues que sean, tratar de que sea un equipo, que encontremos una pareja que se adecue mucho a nuestras necesidades y que sea un buen complemento para nosotros. Y por supuesto, la prendemos con cerillos. Venga. Ok. Así quedaría nuestro ritual. Una pregunta importantísima. ¿Cuánto tiempo tienen que estar los rituales? Por ejemplo, ya se acabó la vela, ¿qué se hace después con los rituales? Se desecha. ¿Cómo se desecha? Se desecha. Bueno, todos los rituales van a tener un término que va a ser hasta que tu vela se consuma. Ok. Ya que se consuma tu vela, se va a envolver en una bolsa los restantes. Hay diferentes formas de desecharlo, ¿ok? Pero creo que la más práctica es echarlo a la basura. Ya terminó tu ritual en el momento en que termina la vela. Ok. Lo más importante aquí me parece que es creer, hacerlo con conciencia, ¿no? Claro. Sobre todo, y que le vayas poniendo como ese sentimiento, que te la vayas creyendo tal cual, conforme tú el ingrediente que le estás poniendo, ¿no? Y otra pregunta también, ¿en qué momento se hace este ritual? Porque que las uvas, que la maleta, que no, hay gente que anda haciendo todo al mismo tiempo. Claro. ¿En qué momento tenemos que hacerlo? Pues yo creo que lo mejor para hacer rituales de fin de año es hacerlos por la mañana antes de las 12 del día, de preferencia. ¿Para qué? Para que quede tu ritual listo, hecho, y ya tú más tarde puedas hacer tus cosas sin estarte preocupando por los rituales. Entonces, obviamente, lo del escoba, lo de la campana, eso ya lo puedes hacer minutos antes de las 12 de la noche. Pero los rituales con velas sí de preferencia ese mismo día antes de las 12 del día. Excelente. Pues ahí está. Muy completo, ¿eh? Sin duda alguna. Digo, yo, por ejemplo, me sabía el de poner las lentejas donde está la comida para que siempre haya abundancia de comida. Exactamente. También. Lo de salir, por ejemplo, para que puedas ir de viaje en el transcurso del año, ¿no? ¿Cuál otro? Las uvas. Es que, fíjate, me ha tocado escuchar gente que dice, yo no creo en los rituales, pero sí comen uvas y eso es un ritual. Sí. Las uvas es un ritual. Así es. Yo creo que la mayoría de los mexicanos somos muy, muy dados a hacer este tipo de rituales. Y exactamente lo que decías, hay que hacerlo con mucho gusto y con mucha fe. Créanme que sí, sí dan muy, muy buenos resultados. Y no olviden tocar su campanita segundos antes de las 12 de la noche. También esto corta las malas vibras, corta las malas energías. Y pues qué mejor que recibir el próximo año con la mejor, con la mejor energía. Exactamente. Y qué mejor, sí, así de tamaño este. Y qué mejor manera, primero, que agradecerte el que hayas estado con nosotros. Y la segunda, la manera de agradecer al público, es brindando tus redes sociales, por favor, para que la gente te busque. Muchas gracias. Bueno, pues en YouTube me encuentras como Charizat Tarot. También en mi página de Facebook. Y en Instagram estoy como charizat.tarot. Excelente. Mi querida Sandy. Pues muchísimas gracias, Charizat. La verdad es que yo creo que en este momento que estamos viviendo es muy importante creer, confiar y pensar que las cosas van a salir lo mejor posible. Qué mejor que enfocar toda nuestra energía positiva preparando un ritual para nuestra familia, para nosotros. Y muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Les mando muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Que sea un año próspero para todos nosotros. Exactamente. Pues con eso y más regresamos. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos en este programa especial de fin de año de Proyecto Radio MX. Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y templados. ¡Suscríbete! 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 Hola, 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 ¿qué tal? Seguimos aquí en Proyecto Radio MX en este programa especial de fin de año del 2020 y qué mejor manera mi querida Sandy que con un postre delicioso para esta cena que sin duda alguna nos va a engalanar el paladar. Así es, definitivamente el postre no puede faltar en la cena de fin de año y el día de hoy les queremos presentar a Diego que viene visitándonos de postres así o más para deleitarnos con un delicioso pie de limón. Exactamente, mi estimado Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues mira, platícanos por favor, creo que todos sabemos que es típico la ensalada de manzana que si la ensalada rusa ese tipo de cosas, pero ahora queremos variarle, queremos algo diferente y qué mejor manera que hacerlo con tus postres. Sí, claro vamos a hacer hoy un rico pie de limón que lo siguiente es una lata de clavel una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada y unas galletas de vainilla las cuales se van a vertir que la leche en un topper también va la clavel Además de que este postre es muy económico, yo creo que los ingredientes son muy fáciles de conseguir en cualquier lugar Exactamente, hoy en día es muy importante recuerden, síguese cuidando, quédense en casa, es algo que pueden pedir en la tiendita de la esquina, sin duda alguna hay que cuidarnos, hay que estar prevenidos y también algo que me gusta mi estimado Diego de esto es que es muy fácil de preparar, ¿no? Sí, es muy fácil no lleva mucho tiempo, aproximadamente es un postre que se puede realizar en 10-15 minutos y lleva un poco de frío, ahorita por el tiempo pues no tenemos bastante frío se ocupa esto aparte se ocupa una taza de limón la cual va colada se mueve bien esto una vez que ya queda movido ponemos el limón para que haga un poco de corte todo y se haga un poco más duro y firme hay que irle mediando exacto y las medidas ya están como hechas pues es una lata de cada de leche evaporada condensada media crema y solo la pues es clave es el limón que es lo que corta todo para que para que se haga un poco duro la consistencia se hace como que más más espesa exacto y sabes que Sandy esto es muy importante porque a mucha gente siendo muy honestos no se le da el tema de los postres y cuando ya está medido creo que es más fácil, ¿no? y aparte yo creo que ahorita este año la economía pues está un poquito complicada y siempre en la cena de fin de año no puede faltar un postre este es un postre vuelvo a reiterar económico entonces no hay pretexto para que esta noche en su casa no se deleiten con un postre exactamente y por ejemplo esta porción que vas a preparar ¿para cuántas personas más o menos rinde? de 5 a 6 personas de 5 a 6 personas de 5 a 6 personas y pues repito es un postre que se toma frío ok ahorita pues si no va a estar como totalmente frío pero aún así queda muy bueno exactamente aparte recuerden que ahorita no puede haber tantas personas en casa entonces promedio más o menos 5 o 6 personas creo que es correcto el número y nos va a alcanzar bastante bien y quedar satisfechos o si son poquitas personas pues ya para el recalentadito de la mañana también hay recalentado de postre exactamente ya una vez que tenemos la mezcla hecha se va a vertir una cama en un topper de la mezcla ya hecha ok que esto es el vaya la mezcla del pie una vez que ya tenemos esto es como una camita como un espejo ahí está tú sin miedo tú sin miedo sí claro ya que queda así ahora se van a colocar las galletas igual una cama mucha gente lo que hace a veces es mover la galleta en la licuadora y vaciarlo así ok aquí yo lo que hago es poner la galleta completa entre cama y cama vamos a poner una otra capa otra capa más de mezcla ¿qué te parece Jorge si mientras prepara el pie nos platica un poquito Diego sobre su negocio por qué el nombre de postres así o más ok por qué el postre así o más esta es una larga historia es un negocio de familia ok un negocio de familia el cual pues ya yo me dependecí hace cuatro años estoy ubicado aquí en cumbres de matrata dije cinco alcaldía 20 Juárez y bueno este anteriormente era el de así menos o más o harto mucho bastante en el acto en el que estoy poniendo el chantilly ya mucha gente igual lo conoce porque porque el hació más debes ir al negocio para que sepas por qué el hació más tengo un amigo el cual me dice sabes que el menos no puede estar dentro del negocio porque es como que malo ¿qué hizo? me dice pues vamos a aplicarle así o más quitamos el menos y pues sí efectivamente pasó eso de que hoy en día digo así o más así o más y pues se quedó el nombre así o más ok buenísimo y sabes que yo creo que para la gente que le gustan los postres siempre 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 hace un huequito no importa lo que comas siempre haces un huequito para el tema del postre yo creo que el postre después de un buen taco o una buena comida es fundamental si el postre no puede faltar en ningún lugar incluso en las o dentro de las fiestas hay pastel exactamente muy bien entonces por cada camita de galletas vamos poniendo otra capita también ahí de la mezcla que hicimos sabes que incluso se me ocurre que es un buen pretexto para que los niños se integren y aporten algo a la cena familiar estamos en pandemia en rojo pues por qué no que todos contribuyamos a hacer la cena y el postre todos los niños es muy fácil no está peligroso no hay lumbre no hay cuchillos exacto está muy fácil está muy fácil para que todos podamos comer posterior buenísimo ahora ya que estás en la preparación por ejemplo cuánto tiempo debería esperar la gente más o menos para que ya quede así frío delicioso de 10 a 15 minutos rapidísimo de 10 a 15 minutos ya una vez terminado se mete a congelación 5 y refrigeración otros 5 y listo sale y a comerlo en mi negocio como lo hacemos es un topper más pequeño a este y pues ahí la diferencia del pie que hacemos le ponemos un postre arriba como topping al pie se le pone ya esa fresa con crema arroz con leche mora uvas y le da un sabor totalmente diferente ok platícanos cuál consideras tú que sea uno de los atractivos de tu negocio algún diferencial que tú digas por esto es que regresa la gente servicio y atención servicio y atención y que me gusta lo que hago me gusta el hacer postres y que trato de innovar día a día los postres este país limón pues todo lo hacen pero no le pone el tope indiferente como yo lo hago un flan un flan vendo flanes el flan lo hago con postre aparte y con los postres que tú quieras hago otro postre que es un balbavisco de chocolate que es un taponcito y lleva fresa picada es como que la diferencia a todos buenísimo los invito a todos que vayan por supuesto vamos a ir a visitarte ahorita bueno por la situación de la contingencia ellos no están abriendo su negocio pero sin encambio si hacen entregas a domicilio o sea tú puedes encargar tu postre incluso para la cena del 31 para la cena del 31 pues no sé supongo que aquí uno ya nos dirán ahorita los datos pondremos ahí en este video pondremos los datos para que se presenten tengan ahí sus redes sociales digo platícanoslas de todas maneras por favor claro mira este lo hicimos el 24 y el 31 como a raíz de la contingencia que tenemos no nos estamos dejando laborar tal así pues hay que trabajar y aplicamos el servicio a domicilio y haz tu pedido de cena navideña en cualquier postre con diferentes tipos de postres pueden ser de 10 a 15 postres diferentes para que tú lo elijas y lo vendo por kilo el kilo de 130 pesos el kilo de lo que tú quieras te lo entrego en el punto donde trabajo en mi auto ahí estoy con la gente ya obviamente previas no citas pero de cierto horario los entrego claro para que veas a recoger tu postre buenísimo estoy en horarios normalmente mi negocio de 6 de la tarde ya servicio de 7 de la noche hasta la 1 de la mañana ándale de jueves a domingo pues ahí los esperamos las nuevas actividades ahí otra vez con todas las misas necesarias a partir del 7 de a partir del 7 de de enero del próximo año del 2021 ojalá puedan ir buenísimo tus redes sociales es este postres un poquito más así aparecemos en Facebook e Instagram aparecemos como postres lovers por cuestiones de otros que tampoco podemos ocupar de así o más claro pero pusimos el postres lover excelente ojalá nos pueda así mira una vez ya terminado aquí bueno se pone un poco de galletas ajá vamos a vaciarle todo esto siempre en la parte de arriba se pone un poco más para que vaya vaya cayendo y se van mojando bien las galletas exactamente sin miedo al éxito claro siempre y nosotros siempre haciendo el trabajo difícil si desafortunadamente en el caso de ustedes muchachos y chicas que nos siguen a través de este video pues tendrán que quedarse con las ganas pero los invitamos a que siempre estén en contacto con postres así o más así o más y nosotros así o más pues los vamos a dejar picados porque tendremos que comer de este delicioso postre antes de irnos por favor platícanos cuáles son tus expectativas para el 2021 pues ojalá primero de todo salud salud y mucho trabajo para todos que se acabe todo esto lo más antes posible porque mucha gente hemos perdido familiares por esta enfermedad de COVID cuidarnos lo más que podamos y pues el éxito no tener miedo al éxito y hacer las cosas diferentes hacia los demás para que haya una diferencia pues con todos cualquier persona cualquier negocio que esa diferencia sea tu éxito buenísimo Sandian despedirnos híjoles pues yo la verdad es que voy a hacer el trabajo difícil que siempre nos toca aquí en la estación quiero probar este delicioso postre recuerden que aún le falta refrigeración pero obviamente pues el sabor ahí está porque ya está la preparación que es lo especial entonces ahorita les voy a decir qué tal está exactamente pues ahí está con eso y más recuerden que vamos a tener otros invitados sorpresa no se lo pierdan por favor tenemos mucho más en esta transmisión especial de Proyecto Radio MX en este programa de fin de año del 2020 así que no se lo pierdan nosotros vamos a quedarnos aquí con la degustación mi querido Diego el día de hoy en los controles éntrale por favor Sandy vamos a hacer una pequeñísima pausa agradecemos de nueva cuenta al tocayo de acá Diego muchas gracias muchas gracias por la invitación a Proyecto Radio y pues ojalá no sea la primera vez que vengamos aquí los invitamos a toda la gente a que nos acompañen a partir del 7 del próximo año en mi negocio que es Potracio Más ubicados en Cumbre de Matal y Eje 5 de jueves a domingo de 6 de la tarde a 1 de la mañana ahí está perfectísimo Sandy delicioso yo sé que ya quieres ok pues ni modo los dejaremos con las ganas vamos a hacer una pequeñísima pausa regresamos con más aquí en Proyecto Radio MX con sentido social soy vecino de este mundo por un rato y hoy coincide que también tú estás aquí coincidencias tan extrañas de la vida tantos siglos tantos mundos tanto espacio ni coincidir si navego con la mente en los espacios o si quiero a mis ancestros retornar agobiado me detengo no imagino no imagino tantos siglos tantos mundos tanto espacio ni coincidir si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer la sostengo entre las manos entre las manos más me alarma es otro instante no comprendo tantos siglos tantos mundos tanto espacio no coincidir y coincidir paz que siempre encuentres motivos para sonreír y la vida es maravillosa así que hay que disfrutarla que tengamos un 2021 increíble de parte de la familia de Proyecto Radio MX con sentido social hola que tal amigos de Proyecto Radio MX yo soy Alejandro Rubir del termómetro de las estrellas y quiero desearles un 2021 lleno de muchos éxitos y bendiciones para todos ustedes y sus seres queridos les agradezco toda su sintonía a lo largo de este 2020 y sobre todo quiero desearles mucha mucha salud gracias nuevamente por su sintonía y esperamos poder contar con todos ustedes a lo largo del siguiente año les envío un fuerte abrazo cargado de muchos éxitos y bendiciones a la distancia y sobre todo que todos sus propósitos se les concedan gracias y feliz año nuevo ¿Qué tal amigos y amigas de Proyecto Radio MX? Seguimos seguimos en este programa especial de fin de año del 2020 mi querida Sandy para cerrar el noche de oro un invitado ya estuvo alguna vez aquí en cabina muy acertado y por ende el día de hoy nos visita de nuevo así es el día de hoy nos acompaña nuevamente aquí en la cabina de Proyecto Radio MX Azael Avip que por cierto hizo por ahí una predicción hace unos meses precisamente que ya se cumplió aquí para la estación y obviamente es el motivo por el cual lo tenemos nuevamente de invitado Azael ¿cómo estás? Muy bien muchas gracias me da mucho gusto estar aquí de nuevo tenerlos de nuevo aquí al lado me hace sentir muy bien de verdad no he conseguido no he encontrado personas que me puedan entrevistar o que nos podemos entender básicamente entre nosotros para que nos entiendan ahí adelante entonces muchas gracias por la invitación un gustazo como siempre y oye esperamos de todo corazón cosas positivas para este 2021 mira que a este le hemos padecido terriblemente le hemos sufrido por el tema de la salud catástrofes naturales etc a nivel mundial no solamente aquí en México entonces ojalá ojalá que vengan cosas buenas para este 2021 así es y Asaela Bip nos va a platicar un poquito de lo que va a pasar o lo que dicen las cartas que va a pasar este 2021 así que vamos con él vamos a comenzar me gustaría a mí saber el siguiente año cómo lo veremos cómo veremos a la gente cómo veremos todo más general para poder tener una idea de cómo va a avanzar nuestro queridísimo México vale una cosa que ok olvidenlo pues miren aquí tenemos muy buenas noticias dicen las cartas de que el trabajo aumenta tenemos más empleos tenemos más personas ahí algo beneficioso que en todo caso veo yo dicen las cartas de que el centro de la luna bueno el centro de México de nuestro queridísimo México va a tener una dicen que va a haber un cambio que ya no se va a ver igual dicen las cartas de que no se ve como un lugar futurista que más bien se ve como un lugar más antepasado a lo mejor o a ver en vez de a lo mejor mejor pregunto podemos tener que bueno podemos encontrar más prestigios porque dicen que el pasado se vuelve a asomar en la ciudad de México entonces puede ser que encontremos hasta más lugares más pirámides más templos más reliquias estará buenísimo entonces eso sí me desconcierto tanto porque no lo había visto hasta ahorita que me dicen que sí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sí dicen las cartas de que en México va a haber más descubrimientos en el centro que en el centro de la luna se asoma al pasado también dicen las cartas de que hay una hay un hombre dicen que este hombre va esto me está hablando más de la ciudad de México de aquí dicen que este hombre está representado por el diablo no el diablo porque sea malo dicen las cartas que es aquel que engaña que va a querer engañar que va a mentir y que lo que busca es tomar todo el poder dicen las cartas de que esto nada más va a ser aquí en la ciudad de que alguien va a querer tomar todo lo que van a dejar ya hecho esto es algo muy malo porque no se ve que no se ve que alguien lo detenga también dicen las cartas que hay una esto es algo muy interesante dicen también de que en varias comunidades bueno varios pueblos me lo marcan así como varios lugares donde se junta gente pequeña bueno pequeños grupos de gente por así decirlo van a empezar a salir más a la luz va a empezar a haber más voz de esos lugares dicen las cartas de que aquellos que todos ellos que se quedaban callados que no decían y no se enteraban de que así como llegue la información a sus vidas ellos van a empezar a tomar plan de acción con su tierra dicen que básicamente son personas que no están enteradas de nada del mundo exterior entonces vamos a tener personas que van a dejar de ser analfabetas el índice va a bajar bastante dicen las cartas de que eso va a empezar a disminuir que las personas van a poder comunicarse entenderse más entre ellas ahora en este caso si me está diciendo que México va a recuperar territorio esta vez si hablamos de un territorio físico un territorio aquí no me están diciendo si es precisamente del norte o del sur pero de que recupera una gran un gran cacho de terreno México lo recupera y es más porque las personas dicen las cartas de que las personas que viven ahí ya no se sienten a gusto estando solos básicamente así me lo marca como solos como si estuvieran solos como si ya no tuvieran una cobija encima también que bueno dicen las cartas de que afortunadamente por lo menos aquí en México el agua no las van a devolver no las van a devolver por la fuerza pero no la van a devolver eso era algo que me ocupaba bastante de ese tiempo muy bien mira que horas tal hemos padecido incluso ya se está cotizando por ahí en la bolsa una de las cosas más importantes que ha tenido México es de que aquí nunca se ha aceptado el gobierno extranjero no queremos en México no gobierno extranjero no haber gobierno extranjero no queremos gobierno extranjero que eso lo tenga presente todo el mundo todo mexicano para el siguiente año no importa lo que nos digan nos van a venir a endulzar el oído bien bonito pero en México no queremos gobierno extranjero así que espero que eso quede bastante claro y que los mexicanos lo tengan bien presente cuando todo pase ok pues ahí están las predicciones en general porque bueno fue una tirada general que nos hizo el día de hoy a Zahel Lavip para conocer un poquito más sobre lo que nos depara el próximo 2021 que bueno yo creo que todos estamos con un futuro incierto todavía lo bueno es que vamos a avanzar vamos a avanzar no marca un estancamiento o que nos quedemos atrás sino más bien dicen siempre que se va a avanzar que se va a avanzar tal vez un poquito lento pero en algún momento vamos a acelerarle recuerden que recuerden que en nuestras manos está el cambio tenemos que nosotros avanzar con él las cosas cambiaron nosotros tenemos que aprender de ellas y avanzar con él exactamente antes de despedirnos tus redes sociales por favor creo que sí pueden seguirme en Facebook en la última carta es la red social que se mantiene activa con respecto a esto de las cartas y las lecturas cualquier duda que tengan algún ritual que quieran o un sueño que tengan pueden mandarnos sus dudas a esa página y con gusto responderé en algún momento son muchos entonces poco a poco poco a poco ahí está mi querida Sandy para despedirnos de nueva cuenta agradecerle sí muchísimas gracias a él por habernos acompañado es un gusto siempre tenerte aquí en Proyecto Radio MX es un gusto venir y esperamos que el próximo año podamos retomar algunos planes que tenemos por ahí pendientes a ver todo se puede exactamente pues ahí está vamos a hacer una pequeñísima pausa tenemos más para ustedes aquí en Proyecto Radio MX con sentido social entre tú y yo no hay nada personal es solo el corazón que desayuna come cena de tu amor en el café de la mañana la canción de la semana que muchas veces me emociona y otras tantas me hace daño entre tú y yo no hay nada personal sin embargo duermo entre mis sábanas soñando con tu olor vives aquí en mis sentimientos me ocupaste el pensamiento quizás te añoré mas no hay nada personal aunque invente los detalles y te encuentre en cada calle yo te juro que no hay nada personal sacas a flote mis tragedias sacas a flote mis tragedias y de repente las remedias me haces loco me haces trizas me haces mal y así en los dos así en los dos no hay nada personal no hay nada personal o en cada gota de mi sangre o en cada gota de mi sangre y en el vaso de mi andar no necesito arrinconarte y antes de dormir besarte y es que entre nosotros ya no hay nada personal aunque invente los detalles y me encuentre en cada calle yo te juro que no hay nada personal sacas a flote mis tragedias y de repente las remedias me haces loco me haces trizas me haces mal y así en los dos y así en los dos no hay nada personal no hay nada personal te llevo en cada gota de mi sangre y en el vaso de mi andar no necesito arrinconarte y antes de dormir besarte y es que entre nosotros ya no hay nada personal yo soy Sonia y yo soy Gama y en Amplificando queremos desearte muy feliz 2021 pasala increíble llénate de amor con todos tus seres queridos pero con sana distancia así es cuídate y vamos con todo 2021 con cada uvita hola amigos de Proyecto Radio MX yo soy Alea Domínguez de Tequila Doble y bueno quiero desearles que esta Navidad la pasen muy contentos y felices en compañía de todos sus seres queridos y también desearles que el año que entra sea un año de sueños cumplidos no importa las circunstancias que estemos pasando siempre hay que soñar les mando un gran beso y un abrazo y feliz Navidad hola como están nosotros somos el dueto viento y marea y estamos muy agradecidos esta mañana por la invitación que nos hicieron de Proyecto Radio MX y a Jorge Escamilla y todos para poder estar esta mañana aquí con ustedes acompañándonos queremos mandarles nuestros mejores deseos en este fin de año nuestras mejores vibras y pedirles encarecidamente que no cesen en el empeño de seguirse cuidando en el empeño de salir adelante porque a pesar de todos estos tiempos tan difíciles que hemos vivido yo creo que esta fuerza que nos tiene que llevar adelante es lo que va a hacer que el 2021 sea un año realmente mejor que el 2020 cuídense mucho manténganse vivos manténganse sanos manténganse con la esperanza adelante de trabajar y de salir adelante este muchísimas gracias a Proyecto Radio MX Jorge Escamilla y todo su finísimo staff de compañeros por la invitación de estar aquí en este último último programa del 2020 no dejen de ver Proyecto Radio MX porque tiene programación para todas las edades toda la semana todos los días a todas horas nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook Instagram y Youtube como Viento y María Music y el disco también lo pueden encontrar en Spotify bueno en todas las plataformas digitales Spotify iTunes Google Play Amazon Music lo que ustedes utilicen ahí por favor descarguenlo añádanlo a su playlist y este y espero que lo disfruten feliz fin de año 2020 mucha suerte saludos bye hola amigos de Proyecto Radio MX yo soy Patti Cuadas conductora del programa Tequila Doble y en esta ocasión paso por aquí para desearles lo mejor para este próximo 2021 que su hogar esté lleno de armonía de paz de abundancia de prosperidad de salud de muchísimo amor y sobre todo que todos nuestros deseos se cristalicen se cristalicen para poder seguir adelante con todo el power este año que pues ya está por llegar les mando todo mi amor y muchísimos besos hola que tal amigos de Proyecto Radio MX yo soy Carlitos el Osito de Alza Sonda del Deporte y bueno quiero aprovechar esta oportunidad para decirles una feliz Navidad un próspero año nuevo sé que este año 2020 nos azotó a todos pero bueno esperemos que el 2021 sea mucho mejor para todos y cada uno de ustedes les mando un fuerte abrazo y como siempre les digo pórtense mal cuídense bien adiós un abrazo que tal amigos y amigas de Proyecto Radio MX llegamos al fin de este programa especial 31 de diciembre del 2020 y lo único que nos resta pues es agradecerles a todos y cada uno de ustedes los que estuvieron presentes y los que van a ver posteriormente este video a través de Facebook y a través de YouTube y sobre todo que hayan disfrutado mi querida Sandy de nuestros invitados el día de hoy así es esperemos que hayan disfrutado como nosotros convivir con cada uno de ellos obviamente vinieron con todas las medidas sanitarias es muy importante recalcarlo porque recuerden que no hay que bajar la guardia hay que seguirnos cuidando para que podamos estar mejor exactamente algo muy importante es se acaba el año pero no con ello el tema de la pandemia y lo del virus hay que ser muy conscientes de ello ya vamos de salida por ahí se alcanza a ver la luz pero no hay que bajar la guardia efectivamente y por eso los invitamos a que se sigan quedando en casa a que celebren eso sí en la medida de sus posibilidades contentos alegres que estén en paz que es lo más importante en estos días y con salud así es efectivamente la abundancia la podemos dejar a un lado por un momento porque ahorita lo más importante es cuidarnos unos a otros sino nada más hablamos de nuestra familia sino cuidarnos de forma general como país porque tenemos que ser empáticos con los demás y cuidarnos como sociedad exactamente y aquí en Proyecto Radio MX recuerden que siempre tenemos ese lema de que tenemos que apoyarnos y darnos punch entre todos para poder salir adelante así que ya para despedirnos pues nuestros deseos para este 2021 el mayor de los éxitos mucha mucha salud sobre todo cuidarnos si algo nos dejó este año es conscientes de que tenemos que estar saludables comer mejor alimentarnos mejor si es posible hacer ejercicio tal vez acudir más frecuentemente al médico puede ser en pro de nuestra salud es lo más importante y lo que más les deseamos para este 2021 y si puede ser un año retador vamos saliendo insisto pero a pesar de lo retador que pueda ser siempre podemos salir adelante es cuestión de actitud y siempre de buscar alguna solución alguna alternativa a pesar de las adversidades así es efectivamente concuerdo contigo creo que lo más importante y lo que yo quiero desearles para este año 2021 es mucha mucha salud porque creo que es una situación que a pesar de que nos está afectando a nivel mundial también nos ha juntado mucho a las personas nos ha hecho cambiar modificar muchos hábitos muchas cuestiones que a lo mejor no pensamos que viviríamos pero con esto tenemos que seguirnos apoyando exactamente pues con eso y nuestros mejores deseos como siempre aquí en Proyecto Radio MX de parte de todo el equipo la gente de producción nuestros locutores todos los que nos apoyan para hacer transmisiones todos los días despedimos este 2020 con toda la actitud siempre mi querida Sandy agradeciéndote tu apoyo al contrario Jorge gracias a ti por tenerme aquí dando lata a mí me encanta estar en Proyecto Radio MX y bueno esperemos que que vengan muchas cosas mejores para este año 2021 exactamente pues con eso nos despedimos muchísimas gracias de nueva cuenta los invitamos a que nos sigan en el 2021 el 2021 estaremos para todos y cada uno de ustedes recuerden a través de Proyecto Radio MX punto com a través de Facebook a través de YouTube y los podcasts en iVoox y en iTunes ahí estaremos para ustedes sigan toda la programación que pasen felices fiestas cuídense mucho quédense en casa y mucha 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 salud para todos y sus seres queridos así que muchas gracias nos despedimos en este programa especial feliz año feliz año nuevo este 2020 nos dio muchas lecciones de las más importantes cuidar nuestra salud valorar el tiempo a nuestros seres queridos nuestro trabajo y si por raro que parezca valorar nuestra vida y claro saber que los mejores programas tus locutores favoritos y toda la diversión están aquí en Proyecto Radio MX con sentido social ¡Genial! que el 2021 sea un año lleno de salud alegría y prosperidad para todos nuestros radioescuchas y seguidores ¡Qué agradable sujeto!